El hermano de Sánchez fijó su residencia en Tailandia justo antes de multiplicar su patrimonio hasta el 1,7 millones de euros. Señor Trejo, esto es como la agencia tributaria, actúa por unas arancelas o lo que sea, sin embargo al hermano de Sánchez está inmune. A la empresa esta de Avalos, en la que trabajaba Avalos, está inmune. Aquí me dice la pena ser amigo de Begoña, de Pedro Sánchez o de Avalos, porque los impuestos no los pagas y encima luego te hacen millonario. Es tremendo, porque yo ahora estaba mirando y la verdad que me estaba pintando el mapa del mundo y como el correcamino, estaba viendo los diferentes destinos que ha tenido el tal Azagra, a la postre, Pérez Sánchez Castejón, David, no Pedro, España, San Petersburgo, Elbas en Portugal, Tailandia, que será lo próximo. ¿Qué hace aquí la agencia tributaria? ¿Qué hace aquí la fiscalía? ¿Qué pasa? Y si tiene su residencia en Tailandia, ¿cómo iba a trabajar? Es que eso lo debo yo. Es decir, tiene una demanda a la que tiene que hacer frente ahora mismo en Badajoz y resulta que el tío estaba teletrabajando. Dice, no, es que teletrabajo desde Elbas, que estás ahí kilómetros de Badajoz. Y resulta que se le descubre que la residencia oficial no es que la tenga en Elbas, Portugal, sino que la tiene el tío en Tailandia. Y van, y como has develado el otro día Alejandro Nentrepasaguas en el debate, resulta que le han puesto dos mesas y dos sillas en un piso, a prisa y corriendo, para que pueda declarar ante la juez que va todos los días a la oficina de Tailandia. Oye, entre Tailandia y Badajoz no hay metro, hay avión. Y además el aeropuerto que hay en Badajoz, en Talavera, es militar. Claro, con esto del Falcon, igual. Bueno, el Falcon ya sabes tú que Pedro Sánchez nos lo ha quemado porque tiene más kilómetros que la moto de un mensajero. De hecho aprobó una partida presupuestaria para comprar siete Falcons, ¿no? Pero no para sustituir la actual flota. A mí, dicho de paso, a mí me parece lógico y normal que en algún momento se tenga que renovar esa flota. Porque mal que nos pese, y nos pesa, no deja de ser el presidente de España, y hay en ocasiones que el que se sube ahí no es él, sino el jefe del Estado. Entonces hay que velar por su seguridad. Pero también podrían renovar los trenes y cosas que... Por ejemplo, hombre, yo por ejemplo reclamo para mi querida Extremadura un buen tren. Por ejemplo, el otro día hubo uno que también volvió a pararse, de estos que llaman a alguien.